Música No es tu Dios Somos no a ellos porque con ellos a mí me viste Ay, ay Alimento Son sabientes que hasta me roban el pensamiento No oscuro Ya me robaron toda mi vida en todo el mundo Yo no quiero nada sin razón Yo no quiero nada sin razón Yo que siento siempre me lo va a hacer al mar Yo que siento siempre me lo va a hacer al mar Yo no quiero nada sin razón Yo no quiero nada sin razón Yo que siento siempre me lo va a hacer al mar Yo que siento siempre me lo va a hacer al mar Yo que siento siempre me lo va a hacer al mar Solo uno de ellos, lo que con ellos a mí me viste A mí me viste A mí me viste Quizás a quien te estás a ver no daba pensamiento No me viste Me robaron toda mi vida, todo mi alento Yo no quiero nada si no soy Yo no quiero eso si no soy tu beso Porque siento que no me va a ser mal Porque siento que si ya te encuentro jamás Yo no quiero nada si no soy tu beso Yo no quiero eso si no soy tu beso Porque siento que no me va a ser mal Porque siento que si no es nuestro mal Lo que tienes Lo que tienes Yo no quiero ser